Bueno, hemos hecho una nota sobre la... Richi justamente sobre la... ¿Cuánto billete metes en el colegio, hermana? ¿Cuánto cuesta la lista? Bueno, son... Mis hijos están en un colegio donde los útiles los ponen el colegio. ¡Qué paga! En otras mis hijas, sí, pues. ¿En qué colegio? Lo ponen... ¿Qué colegio? Casuarinas, pues, paga. ¿El Casuarinas? No, no, pero no podía decir. No podía decir que es el Casuarinas. ¡Oh! Estudian en el colegio... Richi... Ah, tranquila, sí, pues, verdad. No, por Casuarinas, ¿qué? Ahí está, ya. Ahí no es. Ahí no es. Ahí. Bueno, ya, en fin. Ah, bueno, pues ese colegio ponen los útiles. Son cinco. En el colegio que estudia mi hija tenemos que ponerle los útiles hasta la profesora. No, sí, sí. ¿Qué pasa arrancado? Bueno, las odiosas listas escolares. Me han mandado del centro de Lima a ver los útiles escolares. Yo tengo dos sobrinos que me han mandado una lista que la verdad yo no entiendo nada. Para eso voy a ir donde los expertos de Mesa Redonda a comprar los útiles. ¿Cuánto le quita los útiles escolares en un mes de sueldo? El 70% más o menos. O sea, le queda 30 para vivir el mes. He venido por los útiles escolares, imagínate. Hay un entiendo, dice Billy, Bully, B, Ana, Galán. ¿Qué es eso? Un libro. ¿Cuántos son los cuadernos, madre? 36 la docena. 36 la docena. ¿Los lápices? 5 la caja de 2. Ya. ¿Y las gomas útiles laborales? 3.50 la goma por cuarta con aplicador en arte. Quiero que me digas los precios. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? Los cuadernos. ¿Cuál deseas? ¿El económico o para tu niña que eres de marca? Porque es para la profesora. Pero para la profesora. Ya, te recomiendo el económico. A la profesora le doy lo último. Yo. 6 soles. Niña todo. Obvio. Todo es obvio. ¿El mandil? ¿Qué talla es? Es ese. No es ese, porque es primer grado. No me corrijas, ¿ok? Que no sabes. No me corrijas. Es que yo no soy el hijo, yo no soy el padre. Pero igual tienes que saber. Bueno, ya está bien, es talla 9. 9, ni siquiera sabes. Tú di que sí. Señora, ¿cuánto le ha salido? Todavía no me da la proforma. Ah, no, ¿le da precio? Por supuesto. Un poco vengas acá a vendernos acá caro, ¿ah? Ya, encima con el calor y el presupuesto, los sueldos, imagínate. A ver, vamos a sumar entonces la lista de la señora. Señora, ¿qué tal? ¿Dolor de cabeza? No, no, no. Estoy esperando. Mira, acá están todos sus útiles de la señora. Acá hay hojas, vemos goma, vemos reglas, vemos pin y fan. Bueno, podemos decir precios, lápices, colores, cuadernos. ¿Todo esto solamente es lo único que va a usar el niño? No, la niña, ya está, los demás ya están comprados. ¿Cuánto va gastando hasta el momento, en la anterior? En la anterior como 850 soles. 850 soles. ¿Vos ahora puedes ver un poquito mi lista? Porque mi sobrina me ha mandado, tengo que comprar carísimo todo, carísimo. A ver, vamos a ver. Aproximadamente dale una ojadita y dime cuánto me va a salir. Algunas cosas y verifica más o menos, ¿cuánto más o menos saldría? 2500 por lo menos. ¿2500 soles? ¡Ay, me muero! ¡Ay, señor, dónde caí! Mira, yo pienso que mínimo te puede salir 300 soles esta lista. ¡Wow! Oye, ¿qué es esto? ¿Es para una sola niña? Solo una niña. Ah, no, esta lista sale siquiera medio palo, creo, ¿eh? ¿Medio palo? Me parece, sí. ¿Palo grande o palo chico? Grande. ¿Aquí cómo te gusta? ¿Palo grande o palo chico? Soy un poquito exigente. Ah, palo grande. Necesito una maleta con lonchera incluida. ¿Cuánto me sale? Esta te sale 89 soles. Viene con la lonchera, la cartuchera y la mochila. Está en oferta, 89 soles. ¿Y las mochilitas cuánto están? Ah, acá 49. Todo en oferta. ¿Estás en oferta? ¿Tú también estás en oferta? No, yo no. Todas las mochilas, nada. Ah, ya las mochilas. I love, dice, I love Raimi Day. Sí, estos libros, lo que son libros... El traduco dice, yo amo. Sí, pero lo que pasa es que este libro es cuestión de preguntar... No te faltés, ¿eh? No te me faltés. Estabas bien, ¿eh? No, bueno, te digo que estos libros son interesantes, pero no tenemos. Porque nosotros vendemos más libros de superior. ¿Son caros? Bueno, los libros dependen, ¿no? Es cuestión de preguntar. Son regular. Precio. Qué lindo tu cerquillo, me gusta. Tranquila. ¿Esto cuánto me cuesta? 25. 25 más 45. 70. No, 80, perdón. 80 soles. O tengo lo que... Ay, Pikachu, mira. ¿Y eso cuánto me cuesta? Es lo mismo. Ah, es lo mismo. No me cuesta. ¿No quieres así también coches este... La verdad, ¿sabes lo que quiero? ¿Qué quieres? Quiero a ti. Tengo que comprar las mochilas para mi sobrina. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me vale? Mira el shortcito, ¿ah? Estamos bien ahí, ¿ah? Hermana, ¿así todo el mundo te va? Todos los papis. ¿Y las mamis te van a... Me odian, pero bueno. Les cuento y me quieren. Señora, ¿preocupada por la lista? Sí. ¿Muy caro todo? Está caro. Acá yo he preguntado y el cuaderno está... Compras 3.50, pero las cosas, plumones, colores, ahí te elevan el precio. Ah, ¿y cuánto más o menos aproximadamente le sale su lista? Mi lista, yo por lo menos... Yo solamente cuento con 300 soles para mis dos hijos. ¿Cuánto gana al mes? Bueno, saco 700. O sea, su sueldo es de 800 soles. Sí. Y se va a gastar en lista de escolares 300 a 400 soles. ¿Cuánto le queda con el... 400? Pero... Por los hijos se hace todo, pues. 20 soles. A ver, necesito por el uniforme, faldita. También antes de 15 soles. Todo en tela polistel. Ya, listo. Entonces, la camiseta me sale de niños 35. Para niñas, completo. Para niñas te sale 30. Ya me provocó irme al colegio. Deberías reje de niña. Ha pedido el pulpo. Voy a aprobarme, ¿me das? Claro, papá. Mamá, es momento de que apague ese teléfono. En realidad quiero volver al colegio. Voy a volver. En que activo a Maricruz. ¿En Maricruz? Ay, qué lindo. Ahora sí ya me veo para el colegio. No sé por qué he convertido, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Qué linda te ves. ¿Te gusta? Una mezcla de luz clarita y Wendy Zulka. ¿Cuánto cuesta la falda? 35 soles del juego completo. Con medias. Tiene la falda, la blusa, las medias. El vivirín. En realidad ahora me siento a Maricruz. Voy en busca de Pancho. ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Qué buena la nota de Richie! ¡No! Richie, pero me di cuenta de algo. 45 más 25 no es 80, es 70. Era eso. No, esa suma no me salió. 45 más 25 es 70. Bueno, no lo vas a creer. ¿Qué? No lo vas a creer. ¿Qué? No lo vas a creer. ¿Qué? Ahora, si eres claro. Música gratis todo el verano. Sin recargar y sin consumir tus megas. Con Claro Música disfruta de los mejores playlists y sigue a tus DJs favoritos en la sección Escucha Gratis. No esperes más y descarguen la app en el Google Play o en el App Store. Infórmate en claro.com.pe. ¡Gracias, Claro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Va, va, va, va! ¡Melissa! Vamos a armar las... ¿Qué es lo más pesado? Armar la lonchera. Vamos a armar una lonchera. Voy a armar mi lonchera y tú armas la tuya. Yo armo mi lonchera y tú armas la tuya. Muy bien. La lonchera de Melissa. Bueno, vamos a comenzar. La lonchera de Melissa. ¿Qué marca es? ¿Qué es tu lonchera, amiga? Luis Witton. Bueno, aquí la... De los Rugrats. Mi lonchera de los Rugrats, versión de la marca Lucho Vomitó. No, en serio. A ver. Chicos, yo tenía una de basa, ¿te acuerdas? Esas verdes. ¡Claro! ¡Claro! A ver, ¿qué le metes a tu lonchera, Meli? Bueno, una bolsita de pistachos. ¡Pistachos! 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 Pero, ¿cómo pistachos? Vale como 15 soles, 100 gramos, más o menos. Un yogur griego. No. Con siete pistachos yo le meto galletas de animalitos. ¡Méteme, méteme! ¡Oh, qué rico! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Va a venir el bailarín! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué rico! Acaba de comer la cabeza. ¿Qué animal era? Acaba de comer la cabeza. Era una foca. No sé, pero tiene esta forma media rara. Era una foca, creo. ¡No, no! Era de todas maneras este animal. Era una foca. Era una foca. ¿Qué pasa? ¡Se ha atorado, se ha atorado! ¡No! ¿Estás atorado, en serio? No, es muy chusco eso. Está bien seca. ¡No! 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 Así ha ganado. ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! Él es así, es seca. ¡Ah! Otra vez. ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué animalito era? Yo no me la quiero comer. No, ya no se la quiere comer. Está muy seca. Ya, acá no. ¡Oh! ¡Qué lindo momento! Ok, ¿qué más, qué más? Esto ya pagó el sueldo del canal. ¡Sí! Ya me siento con mis 1.200 dólares en el bolsillo feliz. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más? Entonces yo le meto galleta de animalitos. ¿Qué más le metes tú? Tu pistachos. Ahora yo tengo mi yogur griego. ¿Yogur griego? ¿Cómo es el yogur griego? ¿No sabes de Grecia? ¿Cómo es la yogur griego? ¿De qué? Un yogur griego con un poco de blueberry. ¿Blueberry? ¡A la mierda! ¿Y un salaberry? ¿De qué blueberry? ¿Qué carácter? Prébalo, prébalo. Prébalo. ¿Qué es eso? No, ya no. Parecen unos pezones. No sé. Yo, la verdad... El chancay, el chancay. Yo tengo mi chancay con mantequilla. ¡Claro! ¡Qué rico! Chancay con mantequilla fundativa. Con huevo, con huevo. ¿Y tu huevo duro? Con tu huevo. Ah, no, los huevos acá están. ¡Cuidado, chicos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Voy a abrir el tupper! ¡Voy a abrir el tupper! ¡Voy a abrir el tupper! No, nunca pudo. Ni una. No le salió ni una al director. ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡El narrador! ¡El narrador de cuentos! ¡Ahora sí! ¡Voy a abrir el tupper! ¿Qué tal? Espérate, espérate. ¡La goprope! ¡La goprope! ¡La goprope! ¡Ah! Ya tapa Plus ya. Ya tapa el noticiero ya. ¡Cuidado, cuidado! ¡El huevo, el huevo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Bravo! ¡Los huelos! ¡Cómo huelen! ¡No, no! ¡Más fuerte! ¡No! Y en verano huelen más fuerte. ¡Mierda que no sabe lo que suda! ¡No! ¡No! ¡Es que sudan! ¡Se ponen pegajosos! ¡Es que son de terror! ¡Me van a arrancarme! ¡Los huevos! ¡Sudan, sudan! ¿Qué más? ¡Fuera! El tupper ha sudado. ¡Sí, mira! ¡Ves! El tupper ha sudado. ¡No es mentira lo que estamos diciendo! Bueno, mire. ¿Qué más? ¿Tiene tu lonchera? Un cupcake. ¡Oh! ¡Aguanta aquí! ¿Qué? ¿Un qué? Un cupcake. ¡Ah! Con chocolate. ¿Es un cupcake? Un cupcake. Un cupcake es un caso de caca. ¿Qué? Un cupcake. Un quequito. Un quequito. Un quequito con chocolate. Con chocolate de yanduya. Un quequito aficho. Un trozo de chocolate. Con finas hierbas. Cacay, cacay. Yo cacay. ¿Y tú también? ¿Y tú qué tienes, Ardó? ¿Tú qué tienes? Bueno, ¿yo qué tengo? Yo que tengo. No, yo tengo mis manzanas. Yo tengo mi manzana israelita. Arenosa. Ahí está. Arenosa, sí. Y tu plátano. Y tengo mis plátanos. Bueno, de todas las personas. Eso no puede faltar. Tu plátano con tu huevos, tu manzana. Me quedo con mi lonchera. ¿Cuánto te cuesta esa lonchera, hermana, por día? Y tú tienes como cinco, creo, ¿no? ¿Cinco hijos tienes? Sí, cinco. ¿Cuánto te cuesta cada lonchera? En dólares cuesta eso, ¿eh? Bueno, esto sale de unos 50, 70 soles, ¿no? 70 por 350 soles un día. Yo cuando doy 150 soles en mi casa, comen 15 años. De todas maneras. Bueno, acompáñame al otro lado, por favor. Gracias. ¿Cómo han dejado ir eso? No entiendo. Es algo que yo no entiendo. No, tampoco. ¿Cuál es tu estatus sentimental ahorita? Te puedo decir verdad, pero no me das el cuento. Todo bien. Estoy feliz, estoy tranquila. Correcto. Todavía no estás comprometida. No, no, no. No estás saliendo. No, estoy saliendo. Que entran, salen, van, vienen, se conocen. Estoy saliendo, sí. Que les dé la gana de hacer, pero no es... No, no, no. No tengo una relación. ¿Por qué? ¿Qué falta para que tengas una relación? No, en realidad no falta nada. Yo creo que tiempo, porque no quiero volver a cometer errores que ya los he hecho. Pero el tiempo no garantiza mucho, hermana. No, yo sé, pero nosotros preferimos eso, esperar. Esperar, conocernos bien. Y ya veremos si más adelante tenemos una relación ya más formal. Tiene miedo la flaca, ¿ves hermano? Sí, güey. Bueno, para que te alegres la noche, te vamos a presentar a un trío de chicas unas amigas nuestras que quieren conocerte y quieren venir a cantarte. Con ustedes, las Yajairas. Yajaira número uno. Vamos a presentarles las tres versiones de Yajaira. La Yajaira, antes de conocer a la Foquita. Hola, ¿cómo están? La Foquita, es Yajaira, antes de conocer a la Foquita. ¿Sí, pe? Pero no, ¿qué pasó? Es la Yajaira, el RIMAC. Mira cómo ha muerto todo mami. No, 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 no. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cómo haría, amor, no? ¡Ey! Va a cantar. Escucha. Y así cantaba Yajaira, antes de la Foquita. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire, compadrón. Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si chablo con luz, un cribrito un cual. No se ha aprendido la letra. Bueno, ¿qué tal de esta versión de Yajaira, antes de conocer a... Y el diente. Ay, tengo un cenicero ahí. Pero después ya me lo puse. Ay, ya está bien, ya está bien. La mejoría siempre buena. La mejoría siempre buena. Bueno, gracias. Gracias, primera versión de Yajaira, antes de conocer a Farfak. Gracias. Siguiente versión. Yajaira cuando ya conocía a la Foquita Farfak. ¡Oh! ¡Capitán Maricielo! Yo pensaba que me ibas a saludar. Es el Capitán Maricielo. Otra vez el Capitán Maricielo. ¿Qué pasa con ese personaje? Los personajes no te cierran. ¡No, Richard Torres! Siempre con el Capitán Maricielo. ¡No, Richard Torres! ¿Qué pasa ahí? Hablemos con alguien caracterizador. Es Richard Torres. Yo creo que a ellos se extrañan a la Mariciela, como han tenido su... ¡No! Bueno, ¿cómo es esta versión de Yajaira ya con la Foquita en su vida? A mí todos me apestan, no me entrevisten ni nada por eso. ¡No! ¡No! Porque si no, te hago juicio. ¡No! ¡No! ¡Qué altanera! Inténtalo. ¡Oh! ¡Hala! Ahorita que estoy con Farfán, puedo hacer todo lo que me haga ganar. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Bueno, gracias, gracias, señorita. Ahorita que le cante, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Cáltale, por favor! ¡Vamos, Cristian Suárez! ¡Oh! El micro, por favor, plaqueta Ahí está Paulina Rubio Paulina Juro, ahí va Palma a todos ¡Cántale en la gaira! ¡Baila, Richard! ¡Pero no bailas, Elisa! ¡No bailas! Es que me odian Porque tengo toda la plata de ella, ¿sabes qué? Le ha caído la gira a su loma Bueno, ya está, ya está Así fue la segunda versión de Yajaira Y la última La Yajaira, después de los cachos La Yajaira, ya después de los cachos Ya reconoció que fue un error Ya todo, ya Ya maltratada y subida de peso Y ya pobre, pues, no de nuevo pobre Yajaira pobre Nueva, sin orquesta Se compró la orquesta Olvídate, a ver que pase la nueva Yajaira de hoy Carlitos ¿Qué tal, flaco? Hermana Es el bochita Ah, qué humilde No, espérate, perdón A lo mejor nos hemos equivocado Nos ha saludado Sí, ahora la nueva versión No, la nueva versión La última, la última ya estaba ya más humilde, ¿no? Yo me dedico a bailar nomás Confirmado Yajaira está embarazada Volaron ¿Quién le voló? Sultán Sultán Bueno A ver, vamos, por favor Ay Ella le gusta vacilar Yo no fui que ni sangra Esta boquita Mira cómo pasa la boquita En la quinta Ahí cómo mueve la boquita Muy bien, gordo Esto todo Ella le gusta vacilar Yo no fui que ni sangra Ella es loquita Pero tú se moja Con las caras que ponen la gente En los videos que nos matas Yo quedé panty Como ustedes La quinta, por favor El señor Mardas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¿Qué está? ¿Qué viene a comprar? ¿Qué va a aplicar? Lo hace por dinero Es obvio Claro, pues De la mercadería ¿Pero le vas a Claseta o no? ¿Le vas o no le vas? ¿Le vas a Richie? Ahora dile, mi hermana ¿Le vas a Pereira o no? Con plata o sin plata Lo ha pensado Mañana ya no salen espectáculos Es increíble ¿No le vas a Pereira? No, no le voy a nadie No, pues ya todos solteros ¿Le vas a Galdós? ¿No le vas a Loco? No ¿A Galdós? A Cachito Me da miedo el Loco No, no te preocupes No voy a hacer nada que tú no quieras hacer No ocurrirá nada que tú no quieras que ocurra Tranquila Bueno, Melissa Muchísimas gracias por haber venido a la noche ¡Gracias! ¿Tienes fantasía? Creo que tienes un espacio Quiero invitarlos a todos a mi showroom Calle Ramón Ribeiro 890 Departamento 102 Miraflores Ahí van a encontrar todos los vestidos De lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche Perfecto, gracias Melissa Por favor, te acompaño por acá Igual Igualito Vamos por aquí, por favor Cuidado aquí Para que conozca las instalaciones de Panamericana Mi casa, mi nuevo hogar Panamericana Bueno, voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!